Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, esta noche es caliente. Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, la fiesta es tardiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, esta noche es caliente. Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, la fiesta es tardiente. Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, la fiesta es tardiente. ¡Suscríbete al canal! Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, la fiesta es tardiente. Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, la fiesta es tardiente. Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, la fiesta es tardiente. ¡Suscríbete al canal! Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, la fiesta es tardiente. Gracias por ver el video. 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 Gracias.